Muy buenas ceroquilas y cerofilos, hoy vengo a comentar Señales, película de 2002 dirigida por M. Night Shyamalan y en cuyo reparto tenemos a Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Abigail Breslin o el propio Shyamalan entre muchos otros. Esta es una película amada y detestada por mucha gente, sobre todo más amada que detestada porque muchísimas personas la consideran una de las mejores películas sobre extraterrestres o sobre incidentes extraños de este siglo XXI y la verdad es que no le quito razón a esa gente que dicen que es una de las mejores películas sobre incidentes extraños o sobre extraterrestres como tal, aunque yo no considero 100% que sean extraterrestres. Ahora iré a comentar el por qué yo no considero 100% que sean extraterrestres. Supongo que sí, sabéis valorar lo que viene siendo la propia trama de la historia del personaje de Graham, este hombre que interpreta a Mel Gibson con las criaturas que se va encontrando, pues sabréis que, bueno, en fin, no quiero decir mucho, tengo que decir antes de comentar eso que este vídeo va a tener evidentemente spoilers porque no puedo hablar de esta película sin hacer spoilers, aunque creo que eso no será un problema porque, ya digo, el 90-95% de gente que se considera cinéfilo o cinéfila como tal habrá visto esta película. Y yo recuerdo haber visto este film cuando era pequeño, que tendría a lo mejor 4 o 5 años, y la vi con mi padre o con mi padre y con mi madre por la televisión y la verdad es que recuerdo estar viendo esta película cagado de miedo. Creo que fue la primera gran película con la que yo me cagué de miedo, literal, o sea, estaba, bueno, literal no, no me cagué de miedo, pero, o sea, estaba tan asustado viendo esta película que fue una cosa impresionante. Todavía siento aquella congoja que yo tenía, creo que era un domingo por la tarde que vi aquella película, se me quedó marcado a fuego las escenas sobre todo en la que aparecen esas criaturas, ¿no? Que hay un momento en el que se realiza una grabación en Brasil que la está viendo el personaje de Joaquin Phoenix, este Merrill, y están haciendo una grabación de un extraterrestre que se ve, y es que se me ponen los pelos de punta nada más recordar esa escena, y cuando aparece el extraterrestre por el lado, de verdad que lo estoy recordando y se me están poniendo los pelos de punta, no exagero, si digo que no sé si lo captará la cámara, pero bueno, es que esa secuencia, ese momento fue tan sobrecogedor, sobre todo para la gente que fue a verla, que fue a ver esta película al cine y vieron ese momento en la gran pantalla, es uno de los momentos más sobrecogedores de todo el cine en este siglo XXI, o sea, es una auténtica barbaridad, el nerviosismo que tuvimos todo el mundo después de esa escena fue una cosa increíble, y es que yo tengo una especie de relación amor-odio con el cine de Shyamalan, porque sus últimas películas no me han gustado nada, no me gusta ni Múltiple, no me gusta Glass, que yo no la comenté en este canal, tenéis la crítica en el canal, pero la realizó mi amigo Raúl Delgado, que antes subía más vídeos, ahora sube menos vídeos para este canal, pero él realizó la crítica a Glass, le gustó bastante, pero a mí las últimas pelis de Shyamalan como que no me gustan demasiado, ni Múltiple, ni ni está Glass, el Protegido es una peli que me, ni me gusta ni me deja de gustar, simplemente me es indiferente, pero sí que tiene otras que me gustan bastante, como es estas señales o como es la propia El Sexto Sentido, que es la peli más famosa de Shyamalan, por Antónomás ya vamos, pero es que Shyamalan tiene una cosa muy buena y es que su cine es mucho mejor cuando sugiere que cuando enseña. Supongo que esto ya lo sabréis muchos, que por ejemplo estáis viendo una película de miedo, una película de suspense y estáis acojonados hasta que aparece el susto de verdad y dejáis de tener miedo al instante. Esto sucede mucho pues con sagas, por ejemplo, la de Expediente Warren, sucede mucho que te tienen tensión hasta que aparece el susto, hasta que aparece la criatura y eso es lo que me ocurre a mí también con esta película, que tres cuartas partes del film me acojona, pero de una manera increíble porque es todo el rato como que te están sugiriendo lo que está ocurriendo, que no te enseñan a la criatura como tal y si te la enseñan, es en un pequeñísimo fragmento de un vídeo dañado o cosas así y tú estás todo el rato como sobrecogido, no estás con miedo, estás con suspense y eso es algo que Shyamalan sabe hacer muy bien, sabe sugerir tan bien, sabe realizar unas puestas en escena con unos planos tan locos para que tú te quedes sin palabras que es realmente de admirar por parte de Shyamalan, pero es que luego lo que yo critico de su cine es que al final de sus películas siempre como que se le va un poco la pelota y empieza a hacer como cosas raras, tiene escenas como demasiado explícitas para lo que viene siendo el componente en conjunto de toda la película y eso es algo que no me gusta de su cine ni de su forma de dirigir. Es un poco a lo Tim Burton que todo el rato te está contando una historia muy fidedigna, pero luego al final se le va la cabeza y empieza a meterte aquí deus ex máquinas y cosas raras y a mí eso es algo que no me termina de encajar, sobre todo en el cine de Shyamalan, en el de Tim Burton lo puedo llegar a entender mejor. En parte actoral no tengo mucho que decir, tenemos a dos de los mejores actores, uno del siglo XX y otro del siglo XXI como son Joaquin Phoenix y Mel Gibson. Mel Gibson que es uno de mis actores barra directores favoritos de todos los tiempos, ha hecho la dirección de películas pues como la reciente Huxo Rides, también la de Braveheart que es una de mis pelis favoritas, una de mis 15-20 pelis favoritas de todos los tiempos, ha protagonizado otras, muchas otras, no sé si me gusta más como actor o como director. También tenemos a Joaquin Phoenix en un papel de reparto un poquito menor que el de Mel Gibson, pero también un papel bastante interesante. Joaquin Phoenix siempre elige bien sus papeles y las películas que va a realizar, ya sabéis, la hemos tenido en las recientes Joker, en Hair, en The Master, en fin, en una infinidad de peliculones absolutos. También a Abigail Breslin que es una actriz menos cotizada que estos dos actores que la hemos tenido por ejemplo en la primera parte de Zombieland, en la segunda. Pero bueno, un reparto al fin y al cabo bastante interesante que se sabe compenetrar muy bien entre sí. La banda sonora me encanta desde el inicio que empieza a sonar con esos créditos dirigido por Shyamalan, que era una película como muy armoniosa, que te lo dejaba todo como entrever, pero realmente no veías nada y es algo que ya digo que yo valoro muchísimo del cine de Shyamalan, pero poquito más tengo que decir de esta película. Me gusta mucho, se me hace muy disfrutable, la podría ver una y otra y otra vez, y es que no me cansaría porque siempre encuentras alguna cosita nueva con la que puedes teorizar sobre esto va a ocurrir en este momento. Pero antes de dar mi nota me gustaría decir que hay por ahí una teoría que corre desde hace mucho tiempo que la que dicen que realmente no son extraterrestres sino que son demonios que ahora van a ir a habitar la Tierra y es una teoría que me puedo llegar a creer por el propio contexto del personaje de Mel Gibson, este Graham, este antiguo reverendo que pierde a su mujer en un accidente de tráfico y deja de creer en Dios y es por eso que es posible que los extraterrestres puedan atemorizar a esta familia en parte porque también están atemorizando como a buena parte del mundo y eso es algo que a mí me deja un poquito, pues la sesera un poco loca, pero sí que es cierto que puede que sean demonios y que no sean extraterrestres como tal porque sí que tienen forma de extraterrestre pero también tienen forma de demonio porque ellos son pues como cambia pieza, no tocan aquí la madera y su piel en vez de verde se convierte en el color que tiene esa madera entonces se pueden camuflar bien pero también tienen garras o sea que son medio demonios, medio extraterrestres o sea que es una teoría muy factible, no sé vosotros qué pensáis y me gustaría que me lo dejara ahí abajo en la caja de comentarios y mi nota para esta película va a ser un 7,5. Sin duda es uno de los mejores, una de las mejores películas de Shyamalan, yo creo que por detrás del sexto sentido porque el sexto sentido me parece no sólo en la mejor de Shyamalan sino en la mejor película de Bruce Willis y ya sabéis si sois veteranos en el canal que a mí Bruce Willis no me gusta pero considero que esa es una buena película pero bueno hasta aquí mi crítica de hoy, me gustaría que me dejaras abajo en la caja de comentarios lo que opinas de esta película, ya lo he dicho previamente pero lo vuelvo a repetir, like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás ya y hasta la próxima cinófilas y cinófilos.